El problema que tenemos es que nos movilizamos generalmente con dos camiones. Un camión está conducido por el bombero conductor, en ese camión va también el mando y en el segundo camión iría el otro bombero, un riesgo para nuestra integridad física. No tenemos un equipo detrás que nos pueda socorrer en caso de que pase algo. Si surge una segunda intervención, la dotación se tiene que partir y eso ya ha ocurrido y a lo mejor tiene que ir un bombero solo a otra intervención. De momento está saliendo todo bien porque el personal está muy cualificado, pero cualquier pequeña cosa a mayores puede desencadenar una desgracia, no solo personal hacia el colectivo de bomberos y los trabajadores, sino incluso una desgracia personal de cualquier ciudadano del ayuntamiento. El teatro es un compendio de varios oficios muy específicos y que no están tipificados, no existe un régimen para tipificar o recoger las características y las condiciones propias de esos oficios. Luego hay una precarización en la seguridad laboral, también los sueldos, no está pagado. No todos los compañeros cobramos lo mismo. La conciliación familiar, poder librar algún fin de semana. Tu ocio, cuando tú te estás divirtiendo, eso se está produciendo porque hay gente que está trabajando. Tus dificultades en el trabajo no te gustan, a los trabajadores de este sector tampoco. Es un centro especial de empleo porque trabaja gente discapacitada, que realmente es un centro especial de empleo de nombre, porque parece Guantánamo aquello, porque es un centro de explotación. Y ellos reciben el 50% del salario mínimamente profesional por nosotros. Pues el conflicto que nos ha planteado es que viene arrastrando una deuda desde hace años, cuando a los omites de empresa nunca se los había comunicado. Nos viene con un plan de competitividad aberrante, en el cual nos descuentan una vea de 8 o 9 mil euros a cada trabajador. La administración pública no le dan muchas subvenciones y no entendemos cómo no meten más mano en decirles, oye, hasta aquí señores. Entonces, hemos dicho a la empresa de que esto parecía a la guerra de Ucrania. En Ucrania estaban viviendo tranquilamente, como nosotros trabajando en nuestras distintas plantas, y de repente nos hemos encontrado con una guerra de alguien que viene atacándonos.